El monte de refugio sagrado donde brota la luz de sabés porque siempre el mundo ha quebrado enseñando el camino del bien porque siempre el futuro ha negado enseñando el camino del bien bajo el manto del gran orazudo se levanta indicando el ceniz la mejor ciudadela del mundo y orgulloso me siento de ti desde entonces se cuenta la historia que esta ambición ordena de paz trajo fe de esperanza y gloria con la luz de la ciencia inmortal El monte de refugio sagrado donde brota la luz de sabés porque siempre el futuro ha negado enseñando el camino del bien porque siempre el futuro ha negado enseñando el camino del bien imponente del farro y del signo de los seres de la libertad en tus aulas se labra el camino y el amor por la patria y la paz con orgullo latente en mi pelo superarme en mi gran ideal y aprendí a conocer mis derechos a ser justo, lograr y leal eres puente y refugio sagrado donde brota la luz de sabés porque siempre el futuro ha negado enseñando el camino del bien porque siempre el futuro ha negado enseñando el camino del bien en mi mente sangria sembrada mil semillas y flores serán como frutos de ciencia heredada para el bien de mi comunidad barro lema del alma grabado el saber dignidad y virtud territorio de paz encontrado con laureles de la juventud eres puente y refugio sagrado donde brota la luz del sabés por ser siempre el futuro ha negado enseñando el camino del bien por ser siempre el futuro ha negado enseñando el camino del bien tipo de colectivo en la parte de la condena que he si semente a la parte de la en un lugar de la puerta de la puerta como frutos de la puerta Gracias por ver el video.